Yo sé que en un deseo me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me he ganado la nostalgia Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atado a un recuerdo que vino Y me he ganado las cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan Da lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Desde el día en que te conocí Y las horas en la noche Huelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no quedan nada Y la noche me sorprende Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco